Y a esta hora, Noemí, ya estamos en comunicación con la viceministra del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli, porque nos tiene información en relación a los casos de violencia contra la mujer y específicamente sobre el caso de la niña de Ugayali. Viceministra Silvia Loli, muy buenos días, bienvenida a RPP. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de comunicarle a la población. El trabajo que viene desarrollando actualmente el Ministerio de la Mujer con relación a los casos que usted señala y a otros que se dan a nivel nacional. Específicamente sobre el caso de la niña de Ugayali, viceministra, ¿qué información se tiene al respecto? Bueno, como es de conocimiento público, el Ministerio de la Mujer está atendiendo legalmente el caso con dos abogados, los dos centros de emergencia cercanos, uno en la zona de Atalaya y otro desde ese tipo. Y hemos asumido el proceso. Ustedes han tomado conocimiento a través de los medios de inscripción masiva que el día de ayer ya se ha ordenado la detención preventiva de este sujeto hasta por nueve meses y él ha confesado el crimen que cometió. De otro lado, la niña se encuentra estable, está internada en la UCI, en el Instituto Nacional de Salud del Niño y está acompañada de su madre, quien se encuentra albergada en el albergue que existe también en este instituto y está recibiendo tratamiento psicológico y psiquiátrico del personal del instituto y, por supuesto, apoyo social nuestro. El apoyo psicológico lo brindamos también, pero no necesariamente acá, porque acá ya lo tiene, digamos, garantizado desde el instituto con personal especializado, pero sí lo brindamos también en la localidad a la familia que se encuentra allá presente. Entonces, nuestros servicios son servicios integrales. Atendemos principalmente a las víctimas y a sus familiares y, en este caso, en el lugar donde estén, porque el ministerio tiene centros de emergencia mujer en todas las provincias del país. Y lo que queremos, viceministra, sinceramente, es evitar los desenlaces fatales. En lo que va del año, ya 33 mujeres han sido víctimas de feminicidio, temas que se podrían evitar con una tensión oportuna, también haciéndome la culpa desde las autoridades. En ese sentido, ¿qué están haciendo para poder recibir adecuadamente las denuncias de mujeres que son violentadas, mujeres que buscan apoyo y que en muchas oportunidades no lo han conseguido? ¿Cómo trabajamos ese tema en específico? Bien, hay un par de cosas, ¿no? Yo creo que el mea culpa es un mea culpa, no solo de las instituciones, sino tiene que ser de nuestra sociedad, que nos permitimos tener todavía un 58% de la población que admite que tolera la violencia contra las mujeres y la justifica. Eso no puede seguir sucediendo. Entonces, creo que como sociedad, todas las instituciones, todas, y las organizaciones y las personas, tenemos que reflexionar a ver qué es lo que cada uno de nosotros está haciendo para evitar que la violencia continúe. Porque si bien el Estado atiende los casos, es imposible que el Estado solo pueda prevenir la violencia para 33 millones de personas si es que no hay un compromiso de todos y de todas. Desde el Ministerio, nosotros estamos desarrollando una estrategia de prevención que le estamos ampliando a las zonas rurales, ¿no? Estamos incrementando la inversión porque sí es cierto que durante muchos años la prioridad que se le ha dado desde la inversión pública ha sido a la atención de los casos, no necesariamente a la prevención, que siempre ha recibido recursos, pero mucho más escasos. Ahora estamos activando todo ese proceso. Hace un par de años se aprobó la estrategia nacional de prevención y se están acercando recursos mayores, hay, por ejemplo, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, para fortalecer el tratamiento de los centros de salud mental comunitaria y también desde nuestro programa Aurora, con todo el trabajo articulado que se desarrolla con la comunidad, con mujeres. Por ejemplo, nosotros estamos capacitando a mujeres de las ollas comunes. Tenemos un programa que se llama Mujeres Alimentando la Vida Sin Vivir. Evidentemente, viceministra, es un mea culpa de todos, ¿no? Todos tenemos parte en lo que podría pasar más adelante, en los temas de violencia. Sin embargo, claro, claro. Es importante resaltar lo que hace el ministerio. El ministerio está atendiendo a nivel nacional. Ustedes están viendo la cantidad de personas que solicitan estos servicios. Pero el ministerio es uno de los espacios donde se desarrolla el proceso. Intervienen, articuladamente, la policía, la fiscalía, el poder judicial. Y claramente se requiere una mayor inversión y probablemente una mayor sensibilización y acortar los plazos y la capacidad de respuesta. Y en eso estamos. Justamente estamos diseñando un programa para intervenir en las zonas rurales que han estado muy descuidadas, que no han estado llegando los servicios del Estado como correspondía. Viceministra, si hay una mujer en estos momentos que es violentada, por ejemplo, a esta hora, 9 de la mañana con 44 minutos, ¿hay oficinas abiertas que pueden atender este caso y responder de una manera eficiente, inmediata y oportuna? Efectivamente, nosotros tenemos servicios que atienden todos los días del año y todas las horas del día. Por ejemplo, tenemos la línea 100, que si usted desea, llame ahora y va a recibir orientación de cuál es el servicio más cercano al que pueda acudir, que está 7x24, o de lo contrario, le van a preguntar dónde está la víctima para que pueda acudir nuestro servicio de atención urgente y estar donde está la víctima. Entonces, tenemos servicios de centros de emergencia itinerantes, servicios de atención urgente, tenemos la línea 100, tenemos muchos centros de emergencia que trabajan al interior de las comisarías y que están 7x24. Entonces, sí estamos en todas partes. ¿Necesitamos estar en más lugares? Claro. Sin duda. Necesitamos que se fortalezca el sistema de justicia especializado a nivel nacional también, porque la inversión que se tiene ahora aprobada es solamente para estar en ocho zonas del país, todo el sistema operando más rápido, digámoslo así, con más inversión, con todas las herramientas que requieren. Entonces, nosotros sí reclamamos un mayor financiamiento para que esto sea extendido como un servicio especializado a nivel nacional. Pero nosotros desde el ministerio tenemos nuestro servicio a nivel nacional y atendemos 7x24. Por eso decimos, si no saben a dónde es decir, es más fácil acordarse de la línea 100, que es un servicio gratuito que se escucha en todas partes. Y a propósito de la línea 100, viceministra, estamos haciendo la prueba en estos momentos, poniéndonos en el caso de que una mujer ha sido violentada, recurre a la línea 100 para solicitar apoyo. Justamente nuestra productora, Sali Zamarriego, está en estos momentos llamando. Sali, a ver, vamos a escuchar, viceministra, con usted, haciendo la prueba aquí, en vivo y en directo, de si se atiende o no en la línea 100. Espera en línea, por favor, su llamada será atendida. Gracias por llamar a la línea 100. Estamos esperando. Vamos a ayudarle. Espera en línea, por favor, su llamada será atendida. Gracias por llamar a la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Vamos a ayudarle. Espera en línea, por favor, su llamada será atendida. Gracias por llamar a la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Vamos a ayudarle. Espera en línea, por favor, su llamada será atendida. ¿Ha pasado un minuto aproximadamente? Sí, sí, sí. Más, sí. Lo que pasa es que, ojo, nosotros tenemos 70 personas atendiendo y el 90% de las llamadas, les cuento que son llamadas maliciosas. O sea, de gente que llama y congestiona la línea innecesariamente. Niños que llaman o personas que llaman y hacen una broma y ese tipo de cosas también, o llaman y lo dejan allí y lo dejan colgado. Entonces, también eso hay que tener en cuenta y no es el único servicio que tiene ese tipo de dificultad. Están con esas dificultades todas las líneas, como la de los bomberos y de la policía, donde se llama innecesariamente también. Pero igual, viceministra, perdóneme, pero se necesita una respuesta inmediata. En todo caso, este tipo de cosas, un minuto, puede ser muy importante para salvar de riesgo, del peligro a una mujer que en ese momento quiere comunicarse. Yo entiendo perfectamente. Por eso me parece importante que la ciudadanía escuche lo que estamos diciendo. En nuestros servicios, el 90% de las llamadas son llamadas maliciosas. Es decir, por favor a la ciudadanía, no llamen por gusto a ninguna de las líneas de emergencia, ni siquiera a la nuestra, porque eso dificulta el acceso a personas que realmente requieren del servicio. Tenemos, viceministra, la línea saturada en la línea 100. ¿A dónde concurrimos? ¿A dónde deben concurrir las mujeres en todo caso? Miren, el lugar a donde más concurren las mujeres es la comisaría más cercana. En los centros de emergencia mujer tenemos nosotros una lista con todas las direcciones y los teléfonos de los centros de emergencia mujer. Las personas pueden acceder en nuestra página web o a través del internet, en sus teléfonos, a todos los servicios que hay. Hay un programa, un aplicativo, que se ha aprobado también para su uso en todo el sistema especializado de justicia, que es una aplicación que se llama Seguras, que es gratuito, que se baja desde el internet al teléfono y que, dependiendo del lugar donde esté la víctima, que georreferencia los servicios que están más cercanos, las comisarías, los centros de emergencia, el Ministerio Público, incluso el Instituto de Medicina Legal, las de MUNA más cercanas. Ese tipo de servicios se dan para que la persona pueda acceder con una mayor facilidad a los servicios que el Estado brinda y que incluyen, como digo, no solamente los servicios que da el Ministerio, sino otro tipo de servicios, incluidos los módulos del Poder Judicial, servicios de los centros de salud mental comunitaria también. Y nos quedamos preocupados, viceministra, en realidad, porque, a ver, de repente, a partir de lo que hemos vivido en estos momentos, que es un simulacro, podríamos ponernos en contexto y en el lugar de otras mujeres que han pasado por la misma situación, que de repente, por un minuto de haber llamado, hubieran podido salvar su vida y que de repente, en estos momentos, ya no están más con nosotros. Por teléfono, nadie te salva la vida por teléfono. Ojo, ¿ah? Pero al menos podría pedir ayuda, ministra. Eso no te puede salvar la vida. Sí, sí, lo entiendo. Si está tu atacante a tu costado, no hay modo que te salve la vida una llamada por teléfono. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hay que hacer es aprender otras pautas. Estamos sentenciadas a morir. si el atacante o el que te amenaza está cerca, no vas a estar llamando por teléfono. En ese rato tienes que huir. El lugar más seguro es lejos del que está amenazándote. ¿No es cierto? Y eso es una pauta para todos y para todas. Si es que están bajo amenaza, el lugar más seguro para la vida es estar lejos de donde está el agresor. Si es que él se está acercando, uno debe huir. Si toca la puerta, uno debe llamar a la policía que sea no abrir. Si la cita a un determinado lugar, no hay que ir. ¿Por qué? Porque el agresor lo que busca es estar cerca de la víctima para atacarla, porque la mayor cantidad de los feminicidios es justamente estando cerca con una cuchillada, le echan gasolina, la ahorcan, la agreden, etc. Entonces, allí hay otras medidas. Pero huir y no conseguir el apoyo tampoco es lo adecuado. Viceministra, le agradecemos por habernos acompañado en esta edición. La hemos escuchado atentamente. Silvia Loli, Viceministra de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, nos acompaña. 9.51. 9.51. 9.51.